He estado con él porque hemos tenido una convención de magos aquí, entonces él ha trabajado, sí, sí, estupendo. ¿Y David Copperfield? David Copperfield también, gran amigo mío, gran amigo mío. Ahora estoy, hasta hace muy poco, éramos muy amigos, hace un poquito de tiempo estoy un poco molesto con él porque me ha quitado la novia y me molesta. ¡Ay, mire usted! Pero qué magia habrá empleado, ¿no? Para conquistarla, ¿eh? Para conquistar a la Schiffer, ¿eh? Bueno, recibimos ahora, si ustedes me permiten. Se ríe. Me encanta el buen humor que tiene la doctora Corujo, me encanta. Pero le ríe porque no cree que sea verdad, era verdad. ¿Cómo piensa en una doctora, directora de un hospital como el Quemado, seria, circunspecta, y tiene un buen humor que es maravilloso? ¡Ay, qué mala pena! ¡La excepción de la reina! ¡Ay, la mierda! Yo la ponía en un programa de televisión. ¡La excepción de la reina! ¡Qué graciosísima! ¡Qué genial! ¿Qué tenemos que ir a un corte? ¡Qué contento! ¡Qué sinonismo! Le vamos a preguntar al señor Tamariz, ¿cuál es la diferencia entre un mago y un ilusionista? Pero Juan, ¿qué dice ahí en ese letrero? ¡Corte! ¡Corte! Ahí tenemos que ir a un corte, volvemos enseguida. Volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta. Gracias, señora. Ya volvemos. ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Con Zeta final, ¿no? Con Zeta final, pero... Porque mi cosmetóloga se llama Tamariz. Mire usted, con ese final. Con ese final. Cristina Tamariz. Cristina Tamariz. Cristina Tamariz. Tamariz, yo digo Tamariz también. Le habíamos preguntado qué diferencia hay entre un mago y... Un ilusionista. Un ilusionista. Entre un mago e ilusionista. Hablé correctamente. Yo creo que magia e ilusión es muy parecido. Quiero decir que no hay una diferencia así notable. Ilusionistas somos aquellos que nos dedicamos profesionalmente o como afición a producir ilusiones a través del arte, de la ficción, de la trampa, del engaño, pero entre comillas, o sea, de la ilusión, ¿no? De dirigirnos. Pero magia, claro, engloba mucho más. Yo pienso... Hay un detalle que me ha hecho gracia, Mirta, cuando ha dicho al principio usted, que es una mesa muy variada y yo estaba pensando, bueno, en el fondo no es tan variada, porque estaba hablando antes con María de cómo el tronco común de la medicina y de nosotros los magos eran aquellos chamanes o grupos impíos que hacían tal. Por otro lado tenemos el cine que en realidad es un arte de... Está creado por los ilusionistas. Tiene mucha magia. Es más, es más, es claro que toda la historia del cine, pasando por los aparatos, por el descubrimiento científico y por el espectáculo, fueron los magos, los ilusionistas, los que, o sea, no solo los que a través de la linterna mágica, los magos en antiguas épocas proyectaban y tenían la ilusión de que, vamos, el deseo de crear la ilusión de movimiento. El cine es una trampa de magia, es una ilusión. Nosotros sabemos que cuando vamos a ver una película, pues las imágenes no se mueven, sabemos que están fijas, que es una ilusión de la percepción. Con una técnica, ¿no? Con una técnica que parece que es, en fin, 24 veces o un 48 o de segundos se ve la imagen, parece, sabemos que las personas que salen allí, pues no están allí y lloramos con ellas, lloramos con ellas o nos reímos, lo que sea, y sabemos que no, todo es una ilusión. Y el gran creador del espectáculo cinematográfico, el francés Georges Méliès, era mago. Y él fue el primero que vio, fue el que se dio cuenta. ¿Méliès era mago? Méliès era mago, él tenía un teatro de magia, siguiendo a Robert Houdin, un maravilloso mago francés del siglo XIX, que fue el que cuando vio a los Lumière presentar un aparato científico, dijo, hombre, esto tiene un poder artístico, una... La salida de la fábrica era. La salida de la fábrica era documental de los Lumière, pero claro, Méliès dijo, esto lo que puede ser es un espectáculo. Entonces fue a los Lumière, les pidió comprar una cámara, se negaron, dijeron, no, esto no tiene por venir, esto es solo una cosa científica. Él dijo, no, 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 se fue a Inglaterra a un tal pueblo, le compró una máquina y se dedicó a crear lo que es las bases y las leyes del espectáculo cinematográfico, pasando por el montaje, pasando por las trampas que han creado el... ¿Y al gran Udini lo admiraba usted? Al gran Udini era... Udini era un mago nacido en Hungría, en Estados Unidos, que tomó el nombre de este Robert Udén que yo he citado. ¡Ay, qué gracioso! Como usted dijo, yo pensé... Él era tan enamorado de unas memorias que escribió Robert Udén, que dijo, me voy a poner su nombre, y se puso Udini. Y él sobre todo era un gran escapista. O sea, él sobre todo... Claro, él se encarceló, lo encarcelaban, lo... Lo rataban, lo sujetaban... Debajo del mar o de un río. Bueno, lo hizo acá Mancera, ¿se acuerdan que lo hizo? Pipo Mancera lo hizo. Pipo Mancera, aquí en el puerto de Buenos Aires, en el río, en el río de la Plata. En el río de la Plata, en aquellos sábados circulares. Sábados circulares, encadenado, me era atado, encadenado. Encadenado, sí. Claro, Udini lo que hacía era, yo pienso una cosa muy bonita, que es esa ilusión que todos tenemos por ese deseo profundísimo humano de la libertad, mostrarlo en la vida real. Es decir, vamos, en la vida real, en la ficción, y decir, por mucho que nos atén, por mucho que nos sintamos así sujetos, oprimidos, tal, si uno quiere, si uno quiere, puede salir. Y los espectadores lo vemos y decimos, oh, qué alegría, nos da un gusto. Es todo un símbolo. Cuando dije, eh, ilusionismo, hay que hablar bien, lo dije por mí, ¿eh, señora? Sí, pero también a la noche dije tantas barbaridades mal. No, 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 mirá, mirá qué lindo mensaje, de China Zorrilla. Norma, te estoy escuchando y me estás dando una gran alegría como me la diste ayer. China Zorrilla. Qué hermoso. Maravis, ¿por qué en Radio Nacional no podemos escuchar a Fito Paez, a Charlie y tantos músicos argentinos que no hacen folclore ni tan especial? Yo quisiera estudiar para Mago, pregunta, o nos comunica Miguel Ángel de Paternal Hombre, yo pienso que como en todas las artes se puede estudiar Ahora hay quien tiene un don o una facilidad más grande y puede conseguir transmitir mejor su mundo interior Y comunicarse con otros y jugar más con otros, si tiene eso Pero vamos, aprender se puede aprender, aunque se... Yo por ejemplo soy persona de muy poca habilidad, de destreza manual Y cuando empezaba con esto me decían, ¿tú qué haces con esto? Y además entonces cuando yo empezaba, lo lógico era el Mago que salía con su frac, todo el gante Con un cuerpo extraordinario y tal, y no sé por qué, porque yo tengo un cuerpo extraordinario Pero me decían, hombre, y me decían, ¿pero cómo vas a hacer esto? Y yo decía, bueno, yo lo haré lo mejor que pueda ¿Y tiene el ayudante al lado o no un ayudante? Siempre sale una chica, vio, con todas las piernas al aire, muy sexy, al lado ¿Qué pasó? No, porque yo pensé, si pongo una chica así a mí no me miran Entonces no tiene... me echan fuera, no, no, no Yo voy solito, yo voy solito Y hay mujeres magas Sí, hay mujeres magas y muy buenas magas Precisamente en una serie que hice ahora en España de televisión dedicada a la magia Yo intenté traer todas las mejores magas que yo conocí ahí Vinieron japonesas, una que se llama Yuka, que es una manipuladora extraordinaria Hay una venezolana, Tina Lenner, que hay en Estados Unidos con un número precioso en el que ella sale con una escoba De repente empieza una canción y se va transformando ella en un ser maravilloso Bailando con la escoba y de repente, plum, se vuelve a transformar en lo que estaba el juego de deseo y realidad Sueño y realidad, bellísimo, ¿no? Y hay, hay, hay... Fumanchu, ¿se acuerdan? Fumanchu es el más grande de todos los magos de todos los tiempos Sí, el Chan, el Chan fue fantástico Sí, el Chan El Chan era maravilloso, yo le conocí a Pablo, era panameño ¿El machismo entre los magos, por lo que acabo de escuchar? Yo creo que no, lo que pasa es que la magia, bueno, pues al principio, al principio era más difícil quizá entrar Porque era, la magia ahora está en los teatros, está en... pero antiguamente era más bien solo en el cabareo Porque a mí me preguntan muchas veces cómo hice cirugía, yo fui la primera chica que hizo la residencia en cirugía general Ajá Así Qué maravilla Y entonces mucha gente me dice, en un ambiente tan masculino como hiciste, tuve que mandar a hacer mi indumentaria femenina para entrar al quirófano, con falda y todo Porque no había No había Claro, era todo pantalón Claro, sí, sí, me preguntan mucho en un ambiente tan duro como es la cirugía Equipos masculinos, claro Sí Y como harían las escocesas, digo yo Claro Y sin embargo, yo contesto que no tuve inconvenientes y si los tuve no me di cuenta No me di cuenta Es mejor eso Es un objetivo Es mejor y seguir adelante Sí, sí, sí El fin de semana extraordinario que nos hizo pasar en la conferencia que dio el hotel Geraton Gracias, de parte del mago Mr. Danny Ah, Mr. Danny Hola Norma, esto es para vos, mira, de Petric Colors, ¿ves? Muchas gracias Tenemos para todos, alcáceme señora Monserrat Es pintura maravillosa Es una orden de compra Muchas gracias Don Juan, mago Tamariz, a ver, ¿qué nos hace? Bueno Una propieta de cartas que me estaba diciendo, Mirta me estaba diciendo, hombre, a mí las cartas A mí me aburre Digo, pero este es especial Este es especial Yo digo, ¿qué prueba nos va a hacer? Me hice una de cartas Digo, ay, a mí me aburre Digo, no, pero esta es buena, bueno, háganla Además me ha matado porque yo es lo mío lo que se hace Este es uno que no ha salido nunca, solo por probarlo Nunca sale A ver, a ver Empezamos mezclando un poquitito así No te importa, Norma, empujar las cartas para que queden bien mezcladas Para que no sea yo Claro, que se vea clarito Muy bien, y no te importa cortar también, o sea, cerramos así, así Sí, cortar por donde tú quieras, por donde más te guste, eso, ese Entonces es de cartas, pero a la vez es de pensamiento, es de pensamiento Entonces, por ejemplo, no te importaría Norma, no Yo no le saco la bicha, que diga Norma, Norma, una carta, una carta Antes hay que decir a nuestros espectadores que no estamos compinchados No, no, no No te he dicho antes de verdad, porque si no tendría gracias No, pues no hay nada Dime una carta que te guste, una carta ¿Pero cómo son las cartas? Aquí hay picas, corazones, tréboles O sea, aquí hay Puede ser cualquier carta Puede ser de picas, de corazones 10 de trébol 10 de trébol 10 de trébol O haz de corazón A la que prefieras, porque a mí me da lo mismo Haz de corazón Haz de corazón Bueno, entonces se trata de lo siguiente Yo corto así las cartas para que estén más o menos cortaditas ¿Está bien? ¿O un poquito más? ¿O un poquito más? ¿Está bien? ¿Quieres mirar si por casualidad? Creo que no, porque no sale nunca No creo que haya quedado arriba ¿Quieres darle la vuelta a verla a la carta? ¿Dale la vuelta? No, no creo, ¿eh? No creo, porque si saliera no tendríamos que empezar No, no, no Es un 6 Y ahora viene el juego Ahora viene... ¿Estás segura que es un 6? Es un 6 ¿Quieres volverla a mirar porque nunca? No, no, pero no, es un 6 No fuera de broma Así, así, así Es un 6, muy bien ¿Quieres tocarla así para que veas que...? ¡Ya! ¡Qué tonto! Ya, no, justo, bueno Ahora viene el momento Ahora viene el momento Es un 6, es un 6 Y Mirta, ¿qué carta dijo al final? ¿El haz de trebo? Haz de corazón Haz de corazón ¡Ay, no le sale! Ya había oído arte de trebo, pero no importa, no importa Además de mala piel no oigo nada O sea que... ¡Muy bien! Bueno, no importa, no importa Voy a intentarlo Voy a avanzar con los dedillos Y no voy a tocar las cartas Yo no voy a tocar... No he dicho que no me acercase, que no voy a tocar Y me acerco ahí a 11,2 Es lo más que permite la ley en España acercarse al mago a las cartas, ¿no? Yo por eso me acerco a 5 y pico, porque me gusta Entonces le dice, haz de corazón, insiste de verdad Sí, haz de corazón Y el 5 de picas, nada No, ninguna O eso, ninguna O eso, ninguna O eso, ninguna Bueno, haz de corazón ¡Chas! ¿Qué? No tengo idea, pero me ha dado una cosa especial Mira, 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 mira No llevo nada en las manos, mira Toca las manos, toca las manos Dime, ¿hay algo en la mano o nada? Pasa tu mano suavemente así, para que todos vean ¡Qué rico! Bueno, fuera de broma, fuera de broma Aquí, aquí, aquí No hay que perder, no hay que perder esto No hay que perder, no hay que perder No hago nada, nada, nada Hace un segundo era otra carta Pero no hay más que dar así un golpecito y a ver qué ha sucedido Que se ha venido, el ál de corazón ¡Qué era la carta! ¡Qué era la carta! ¡Qué rato, qué rato! primero dijimos el 10 de trébol y le cambiamos maravilloso yo no le perdí ya despedida bueno quién te vistió tan lindo valesa araos y güemes me dio la ropa me dio la ropa felicitaciones ya que maravilla porque le cambiamos primero le dijimos 10 de trébol maravilloso maravilloso juan cuanta maris espectacular mañana señores mesa de chimentero no se lo pierdan todos los eventos que usted quiere saber que los otros programas de chimento no los dan aquí los va a tener mañana y yo voy a aportar algunos también que les parece tiemblen no no bueno mañana a la una en punto susana fontana no era la font carlos monti alicia peti luis pedro tony y laura uffal no se los pierda así es este programa variado hoy tuvimos una cosa mañana distinta así es la televisión así me gusta hacerla a mí hasta mañana a la una en punto por el 9 como siempre 21 las la y y y y y y y y Gracias.